En mi sesión, dentro del ABC de las operaciones, lo planteamos desde el punto de vista de hacer ver cuál es la herramienta que utilizamos en concreto en Mercadona para analizar costes y buscando optimización de procesos. La explicamos de una forma que sea lo más sencilla posible para que los alumnos tengan una visión general. Ya no sólo cómo se utiliza la herramienta, sino también la metodología de trabajo que la envuelve. Y ponemos en la medida de lo posible la mayoría de ejemplos prácticos de productos concretos donde hemos hecho cambios que han sido buenos gracias a la herramienta y también intentamos poner algunos ejemplos donde hemos hecho cambios que no han sido tan buenos porque hemos utilizado más la herramienta. ¡Gracias!